Hubo un incremento de fiestas clandestinas, es verdad, en diciembre, previo a las fiestas, previo a Navidad y Año Nuevo, hubo un incremento. Hoy, si bien sigue habiendo información, siguen teniendo información de que hay fiestas, este fin de semana, por ejemplo, el próximo pasado, teníamos la información de una fiesta en Villa Nugués, que es en una casa, digamos, en la propiedad privada, por lo tanto, en un operativo conjunto con la regional, se hizo controles en la ruta, tanto desde San Javier Villa Nugués como de Tucumán a Villa Nugués, por San Pablo, y se logró desactivar y evitar que esa fiesta se realizara. También, este fin de semana, en Tafiel Valle, hubo una fiesta clandestina que fue desactivada por la policía, y bueno, nosotros trabajamos en conjunto, trabajamos con información que, lógicamente, nos hacen llegar por denuncias anónimas, sí, telefónicas o en redes sociales nuestras, y también trabajamos en conjunto con la información que tiene la policía. Así que, bueno, tratamos de llegar a todas las que tenemos conocimiento y que sean efectivas. Después, la mayoría de las actas que se realizan los fines de semana son por venta fuera de horario de alcohol, algunas por venta a menores, y también por muchos negocios que están trabajando sin la habilitación correspondiente. Gracias por ver el video.